Sobrevivientes y deudos de los campesinos muertos el 28 de junio de 1995 en el Vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, manifestaron públicamente su respaldo a Ángel Aguirre Rivero, candidato de la coalición Guerrero Nosune, para que sea el próximo gobernador del estado, y lo deslindaron de cualquier responsabilidad en dicha masacre ocurrida en el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer. De manera firme, sobrevivientes y deudos reconocieron los apoyos que les brindó Ángel Aguirre Rivero durante la administración estatal que encabezó, luego de que Figueroa Alcocer se vio obligado a solicitar licencia al cargo, así como la disposición para atender y solucionar sus demandas. Confiaron en que a partir del 1 de abril, cuando asuma el gobierno estatal, tendrán en Ángel Aguirre Rivero a un aliado en su demanda de justicia y apoyo a quienes a más de 15 años aún sufren distintas secuelas por la tragedia. Ángel Aguirre les reiteró que el gobierno que engabezará a partir del 1 de abril será de puertas abiertas y, sobre todo, de atención a los diversos sectores sociales, especialmente a los más desprotegidos. En la reunión estuvieron presentes el diputado local por Convergencia Efraín Ramos Ramírez y el alcalde de Coyuca de Benítez, Merced Maldovino Diego. De Agencia de Noticias, Guerrero, Javier Borgoa.